Me vale madre lo que piensa Ya la gente pues me sonríe nomás por traer billetes Pero antes no se olviden y se volteaban pa' verme Les fue muy fácil hablar tantas tarugadas Cierre los hicos y no sabe de quien habla al sola voz Por varios que andan como yo En estos días lo que importa es la apariencia Me da coraje porque no tienen conciencia y falso son Se olvidan de donde salieron La ley de calle que recorre mis venas Donde los compas están muertos no da pena De ahí vengo yo, madrecita perdón por lo que soy Pero yo aprendo y me alejo de problemas Ya no le busco porque no vale la pena Ya déjalos, entre ellos yo siempre fui el mejor No me interesa si les quedo el chaleco Nomás escuchen los versos de mi pueblo Aquí el cabrón sobresale El débil se va hoy, se va hoy Sigo avanzando, difícil progresando Hasta un amor me traiciono Pero no aflojo y me la siguen pelando Porque al final siempre gano yo Y esa es la pura realidad viejo Su compita de la guitarra Lo prometido en serio Mis comienzos ayudaba a mis abuelos Y de mis padres no tengo ni un recuerdo El boulevard transitando chicles para rolar Son cuatro hermanos que traigo aquí en mi pecho La bella dama que estuvo en el comienzo No te rajes, brinca al toro que todo saldrá bien Tuve el apoyo de buenas amistades Se ven negocios con mi lobo en las ciudades Se preguntan si ando chueco La duda voy a dejar No soy tan joven pero tampoco viejo La mente astuta para chambear derecho Billetes hay, apenitas eso nunca lo verán Ya me despido, calmado es mi carácter Y tanto odio las falsas amistades Y la traición es penada para que ser hablador No me interesa si les quedo el chaleco Nomás escuchen los versos de mi pueblo Aquel cabrón sobresale El débil se va hoy, se va hoy Sigo avanzando, difícil, progresando Hasta un amor me traicionó Pero no aflojo y me la siguen pelando Porque al final siempre gano yo No, 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 no